Mónica, ¿volverías a trabajar en una teleserie nocturna? Sí, obvio. Obvio que sí. ¿Trabajaste en una teleserie nocturna? Sí, ¿en cuál? Disparejas. Ah, tienes razón. Sí, obvio que sí. Tampoco pienso que, como hay muchos actores ahora que lo único que quieren es hacer nocturnas porque los temas y porque en realidad son bastante más interesantes los textos y todo. Yo, sí, trabajaría en una nocturna porque si me gusta el personaje, si me gusta la historia me embarco en los proyectos, independientemente si sea nocturna, si sea de día, si sea una película del Rumpi, si sea una película de Pablo Larraín, si sea cuando a mí me pasan cosas con los personajes y tengo ganas de hacerlo porque los encuentro ricos como para hacerlo me embarco en los proyectos independientemente de la marca o el prototipo que tengan si es día o noche. Héctor, ¿cómo ves el futuro de las teleseries con Sabatini en Televisión? Pablo o Simica. Es particular la pregunta, Pablo. Me encantó tu pregunta, Pablo. Me parece que gran futuro veo en Televisión. Si ya se están abriendo un montón de puertas para actores, para directores y equipos enteros haciendo las teleseries que han hecho y las que van a empezar a hacer ahora, que incluso tienen una nocturna, creo. Con la llegada de Vicente me parece que lo único que va a pasar es que va a mejorar completamente la calidad. Me parece que con su experiencia en TVN yo me acuerdo de que yo era muy fanático de las teleseries de Vicente Sabatini, Pampelución, todas las teleseries de Llorana. ¿Tú te irías a Televisión a hacer una teleserie con Sabatini? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Última pregunta. Mónica Godoy, ¿harías desnudos en televisión? Herb, la CURT. Todo depende. ¿De cuánto paguen? No, depende, porque como lo decía antes, depende del personaje, depende si está bien justificada la escena de desnudo dentro de la historia del personaje. Cuando uno siente que esas escenas contribuyen a la historia y a la evolución de los personajes, yo siento que como actriz uno no tiene nada más que entregarse al beneficio de la historia. Yo siempre lo he dicho que por mucho que a uno le pueda incomodar, porque a uno obviamente le incomoda, no soy tan relajada ni tan evolucionada como mi personaje en la película Grado 3, sí por supuesto que hay pudores y todo, pero siento que jamás voy a dejar de hacer un personaje que realmente me motive, que realmente me haga crecer como actriz o que me regale un disfrute como actriz, porque haya un desnudo detrás. Siempre va a ser más fuerte mis ganas de hacer ese personaje, si es que yo creo que está súper justificado y que está súper redondito como para la historia que estamos contando, más allá de que eso me incomode o no me incomode. Bueno, parece que hemos terminado las preguntas, muchas gracias para toda la gente que escribió y hizo sus preguntas, te quiero agradecer por tu tiempo, Mónica, lo has hecho increíble, creo que podemos presentar un proyecto, cuando no tengamos pega como actores podemos quizá hacer algo así como un estelar de farándula. Sin duda, yo te quiero agradecer a ti que hayas venido por tu tiempo. No, yo te quiero agradecer a ti. Muchas gracias por estar aquí, démosle un aplauso por favor. Démosle un aplauso a Mónica también. Que nos acompañe, fíjate. Muchas gracias. Un placer. Vayan a ver Grado 3, los esperamos. Sí, de todas maneras, todo esto que hablamos no vale nada si es que no van a ver Grado 3. Están todos los cines en todo Chile. Sí, Garica, apuntarenas porque el que cacha, cacha. Sí. Que no te la cuenten, ¿eh? Claro que sí. Un saludo a todos los actores de Grado 3, al director, al equipo de producción y vayan al cine porque es importante para nosotros y para el cine chileno también. Sí. Un beso a todos, muchas gracias por sus preguntas. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.